algo, pero lo logramos, listo. Entonces, como siempre, bienvenidos al Club de Lectura, buenas noches a todos y a todas, qué gusto verlos reunidos aquí siempre tan puntuales, es como siempre un gusto para mí tenerlos aquí discutiendo alrededor de lecturas, alrededor de nuestros días y demás. Como siempre me gustaría saber ustedes cómo están, hola Sarita, buenas noches, me gustaría saber cómo estuvo su semana, cómo les fue con la lectura, qué tal les pareció la lectura en voz alta, prefirieron leer solos, se acompañaron de la lectura que hicimos del capítulo. Quiero escucharlos, ustedes saben que estos primeros minuticos son para que entremos en calor y ustedes como que empiecen un poco a soltarse para que cuando entremos en materia pues tengamos pues toda la actitud. Jenny levantó la mano, listo, háblanos Jenny. Ay no, a mí me gustó mucho, o sea, esa primera lectura en voz alta y pues yo lo seguí junto con la, con el libro, entonces se iba uno pues digamos, la lectura junto con cada imagen es como si cada muñequito fuera moviendo la boca, es muy chistoso, o sea, muy bonito, no sé, y se mete uno tanto en el, en el tema que, que pues uno quiere como seguir escuchando más y seguir obviamente pues como la secuencia entre lo que es narrado, lo que uno lee y lo que uno ve al mismo tiempo, entonces es algo realmente chéverísimo, me gustó mucho. Genial Jenny, me encanta, me encanta, muchas gracias. Listo, tenemos siguiente mano, Lucía, cuéntanos Lucía, ¿qué te pareció el, el texto? Y pues, ¿cómo has leído? Hola, buenas noches a todos, bueno, pues primero me alegra mucho hoy acompañarlos, la primera sesión no pude, pues ya estamos trabajando pues un horario más larguito, entonces llegar es difícil, dije no, voy, corrí. La primera vez me leí, ¿qué pasó? Y ahí me vine, y dije no, tengo que participar hoy, porque bueno, ya como iniciamos las lecturas, se propuso pues que las lecturas se hicieran, se grabaran y se subieran a un drive, me pareció genial porque una cualquiera hora las tiene disponibles, no está sujeto a un honorario, la lectura me encantó. O sea, yo primero le he hecho un vistazo al libro así, de ojito, y porque pues no, estaba súper ocupada. Y nada, luego empecé a seguir el audio, ¿no? Genial, me gustó muchísimo. Y algo que me gustó mucho también, digamos, las voces, las voces que le colocaban a los personajes, la música, ¿no? Me encantó cuando empecé a escuchar la música después del prólogo, entonces, nada, me teletransporté a la ciudad, entonces me gustó, ¿no? Me encantó, me gustó muchísimo, estoy contenta, la historia también me gustó, estoy de acuerdo con Jenny, en que uno quería escuchar más, ¿no? Entonces pues digamos, nos quedó pendiente leer el y luego a nosotros, y yo dije, ¡ah! Pues nada, faltó, pero genial, no, me gustó mucho. Entonces, sí, apenas me estendí un poco. No, perfecto, me encanta, me encanta escucharlos, de verdad, ustedes saben que yo soy feliz leyéndolos a ustedes y escuchándolos. Gracias a Esmeralda, de veras que sí. Y sí, hace ocho días, yo lo dije, extrañé a Esmeralda porque ella siempre está aquí conectada. Gracias por conectarte hoy, y gracias por tu comentario. Lina, continúa con tu comentario. Perdón, tenía que quitarme los guantes. Tanto la vándula está. Que les dijera, no, muy buena la lectura, la verdad, pues no escuché la lectura en voz alta porque pues yo estoy acostumbrada a leer cómics y pues no sé, me gusta más centrarme en las imágenes. No me gustó tanto el estilo de dibujo, no sé si porque estoy acostumbrada a otro estilo, de hecho, pues casi todas las semanas leo cómics. Para quien le guste, hay una aplicación para el teléfono que se llama Webtoon, que son solo cómics de todos los estilos que quieran. Es muy bonito. Pero la lectura como tal, la historia, muy buena. De hecho, me pasé un poquito leyendo porque ya estaba muy metida en el cuento. Entonces, pues bueno, me voy a callar con el cuento, pero sí, muy chévere la lectura. Genial, genial. Eso es súper chévere. Lo que nos dice Lina, ¿no? Como que se pasó, digamos, de lo que teníamos acuerdo. Hay otra persona aquí conectada que también me consta, ya terminó de leer el libro. Entonces, pues, es muy gratificante como que el material que nosotros vamos eligiendo, pues como que sí se va consumiendo. Efectivamente, está llamando la atención. Eso me gusta muchísimo. Gracias, Lina. Creo que Gerald tenía la mano levantada, pero la bajaste. Y también tenemos aquí en el chat dos comentarios. Tenemos aquí el comentario de Sarita que nos dice, la novela es bastante envolvente y yo también iba leyendo junto a la lectura en voz alta. Espero que te haya gustado mucho. Espero que te haya ayudado a avanzar en la lectura. Eso es justamente la función de esta herramienta, ayudarlos a ustedes a avanzar. Si de pronto tenemos esta, digamos, dificultad para ir avanzando en lo que vamos leyendo. Y Esmeralda nos dice, ah, bueno, Lina, que por fin se escribas el nombre de la aplicación para quienes no lo conocen. Webtoons, esas muy chéveres, muy cierto. Gera, levantaste la mano de nuevo. Cuéntanos. Así es, que me ocupé. Pero, pues, lo que yo te comentaba, pues, en estos días, Juli, que había tenido muchos problemas para leer y que me estaba dando mucha pereza. Entonces, realmente, hasta anoche abrí el PDF que habías enviado al WhatsApp. Y, pues, cuando yo lo vi, yo dije, ay, no, ay, no, no, no sirvo, no puedo. Vi el color de la letra del prólogo y yo dije, no, no, no puedo. Y créeme que lo pospuse como media hora. Y yo dije, no, me acordé de ti. Y yo dije, no, no, lo voy a leer. O sea, me voy a obligar a leerlo. Y, pues, ya voy como por la mitad del segundo, de la segunda historia. As noche. Sí, sí. Yo también hice esa cara. Me sorprendí. Porque sí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y sí, me entretuve bastante. Aunque hubo partes que yo dije, como, me falta. O sea, llegó un punto en el que yo dije, me falta, me falta. Como que me describan más lo que pasó al principio, por ejemplo, con el personaje. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, pero sí, me gustó muchísimo. Entonces, yo creo que ya como que estoy volviendo a mi rumbo. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Porque sí, efectivamente, como nos dice Gerald, estuvimos hablando en estos días y ya me comentaba que tiene como este bloqueo lector. Todos tenemos en algún momento este bloqueo lector en el que, como dice Gerald, leer se convierte en algo tedioso. A veces es difícil, a veces es pereza. Es difícil lograr avanzar un poco en la lectura. Pero qué chévere de nuevo, como que este tipo de material nos lleve siempre de la mano un poco para ir avanzando. Esto es de verdad gratificante. Me encanta que ustedes estén disfrutando la lectura. Me encanta que tengan estas inquietudes que quieran seguir consumiendo, que vayan a su propio ritmo. Entonces, fíjense, ustedes ya solitos están avanzando rápido, 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 rápido. Eso me parece súper, súper genial. Y, pues, bueno, ya con esto podemos arrancar la sesión del día de hoy, digamos, con todas las de la ley. Yo tenía la inquietud, si ustedes consideran necesario que sigamos haciendo las lecturas en voz alta. Veo que hay personas que realmente se valen de esta herramienta, por lo que voy a seguir haciendo las lecturas en voz alta. Veo que, digamos, lo consideran algo que les está ayudando. Entonces, vamos a seguir con toda con estos audios. Y, perfecto, listos, Miranda. Entonces, para que ustedes los tengan en la carpeta del Drive. Siempre va a ser la misma carpeta del Drive, donde ya, digamos, quienes están en el grupo de WhatsApp, van a tener siempre acceso al link de la reunión, van a tener acceso a la carpeta donde están las lecturas de cada semana y, pues, de cada, digamos, nuestro plan lector y las lecturas en voz alta. Siempre están ahí en la descripción del grupo de WhatsApp. Y ahí voy a estar subiendo los audios de las lecturas que vayamos haciendo. ¿Listo? Y, bueno, sin más preámbulo, entramos a nuestra... Ah, bueno, podríamos ver la sesión de lectura personalizada con Luis Esmeralda, pero, pues, para quienes estén conmigo en el trabajo, Esmeralda es mi compañera de piso. Entonces, para que todos lo sepan. Bueno, como todas las primeras sesiones de nuestro club, ustedes lo saben, me gustaría saber si alguien sintió curiosidad por conocer algo de nuestro artista, de nuestro escritor invitado durante este periodo. ¿Alguno de ustedes tuvo esa curiosidad de saber quién fue Will Eisner? Porque, pues, en la lectura lo pronuncié de una forma, pero es Will Eisner. ¿Alguno de ustedes tuvo esa curiosidad? Se preguntó quién es este señor, ¿sabe algún dato? De pronto tuvo curiosidad y buscó sobre nuestro autor, escritor invitado. Eider, adelante Eider. Bueno, digamos que yo lo incluí dentro de mis lecturas de Goodreads y, pues, ahí sale bastante información, pues, no exactamente del autor, pero, pues, sí sobre referencias sobre el libro, ¿sí? Digamos que ahí noté que ese es el primero de tres libros. También que, pues, este señor ya tiene otras obras adicionales, entre ellas una también que hizo en conjunto con Neil Gaiman. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, me escapan de este momento que otro dato, pero tenía otros datos así, chiquiticos. No, perfecto, perfecto. Digamos que esto es lo importante, que sean así, daticos. Yera, levantaste la mano, dale. Yo me dio, leí y vi por ahí que él fue como el pionero, la persona que popularizó este tipo de escritos, novela gráfica, por allá, por el 78, y que fue muy, o que sí fue muy influyente en Estados Unidos. Entonces, ya. Efectivamente, sí, efectivamente. Lo que se está diciendo es muy cierto y ahorita vamos a ver un poquito más de lo que estás contándonos. Leonardo, adelante. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, yo leí esa historieta hace mucho tiempo y no la tengo porque colecciono historietas y trabajo en esa parte de dibujo. Yo soy profesor de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Santo Tomás de Bogotá. Eisner es, en realidad, es considerado el personaje que inaugura el concepto de la novela gráfica, de la narrativa, con esos textos más complejos, tal como estaban hablando hace un momento. Esa complejidad de la historieta que deja de ser la historieta fácil de los años 40 y 50. Y hay un premio mundial que se llama el premio Eisner a los mejores creadores de historietas en todos los ámbitos, porque el tipo era dibujado, pero también hacía guiones. Entonces, él es como el referente histórico de la base de lo que después sería la novela gráfica y todo lo que conocemos ahora. Me imagino los que les gusta la historieta conocen dentro de ese modelo occidental. Y esta, El contrato con Dios, puede considerarse como la primera novela gráfica como tal. Y hay un libro, no sé si está en la biblioteca de nosotros, que se llama La narrativa visual, donde él explica cómo, a partir de la influencia del cine negro norteamericano de los años 30, 40, que también tiene que ver con el expresionismo alemán, él absorbe ese tipo de formas de ver las imágenes, los ángulos de visión, esos claros oscuros tan fuertes que aquí están suavizados al trabajar con sedia para que no sea tan denso y porque es más como un ejercicio de memoria. Entonces, todos esos elementos simbólicos y narrativos complejos que deja de ser unos muñequitos como en el mismo plano. Por eso, Eisner es un referente absolutamente fundamental en términos de historieta y de narrativa gráfica secuenciada, como él lo llama. Él fue el que le puso a él su nombre, del arte secuencial. Y fue el primero que empezó a defender que fuera considerado el noveno arte. Muchas gracias, profe. Ahora le puedo decir, profe. Pues bueno, nos han ilustrado a todos. Yo conocí algunas de las cosas que nos estaba comentando el profesor Leonardo. No conocía a profundidad, por ejemplo, la técnica, pero fíjense cómo, como siempre les digo, asistir aquí es nutrirnos de conocimiento, ¿no? Conocemos personas y además, pues empezamos también a empaparnos de muchas cosas que quizás de otra forma no tendríamos conocimiento. El profe dijo que creo que ya trajo a colación muchas de las cosas que yo quería compartir con ustedes, pero no está de más que las veamos. Por ello, como siempre, ustedes saben que me gusta traerles cositas, videos. No voy a estar hablando yo todo el tiempo. Así que veamos rápidamente tres minuticos de la vida de Will Eisner. Hoy hablaremos de un gran personaje, aunque poco conocido, tal vez muchos lo reconozcan porque hoy en día los llamados Óscares de la narrativa gráfica llevan su nombre. Su nombre es Will Eisner. Y como mencioné anteriormente, su apellido es conocido gracias a los premios Eisner, bautizados en su honor y los cuales se entregan en la Comic-Con de San Diego, el cual es el evento de cómics más importante de la industria. Pero, ¿qué es lo que hizo merecedor a Will Eisner de ese honor? Will Eisner nació el 6 de marzo de 1917 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de padres judíos, cuando era adolescente trabajaba vendiendo periódicos en las esquinas de su barrio. En esa época es cuando decide comenzar a dibujar y vender sus dibujos junto con los periódicos. Tiempo después, tomando como inspiración a Alex Raymond, creador de Flash Gordon, decidió dedicarse por completo al dibujo de manera profesional y comenzó a trabajar en Wow! Water Magazine, una revista neoyorquina en donde creó una serie llamada Harry Carrey y posteriormente The Plane. Es trabajando en esa revista en la que conoce a quien sería su socio más adelante, Jerry Eager, y a uno de sus más grandes amigos, Bob Kane, conocido por ser el creador de Batman. Tras su salida de Wow! That's a Magazine, Eisner decidió asociarse con Eager para crear su propia editorial bautizada Eisner & Eager, y posteriormente conocida como Quality Comics, empresa por la que desfilaron su amigo Bob Kane y Jack Kirby. Después de eso, fundaría su propia empresa llamada American Visuals Corporation. Trabajando en su propia empresa, Eisner creó a muchos de sus más conocidos personajes, en los que destacan Uncle Sam, Black Hawk, Shina y Wonder Man. Pero su personaje más conocido hasta ahora ha sido The Spirit, quien vio la luz en los años 40. The Spirit es un luchador enmascarado, que anteriormente era un detective, pero debido a que se le cree muerto decide convertirse en un justiciero, considerado por muchos como un clásico mundial de los cómics, llegando a innovar en muchas cosas. Por ejemplo, Eisner fue el primero que introdujo el título de la historia dentro de los dibujos de las primeras páginas, cosa muy utilizada el día de hoy en DC Comics. En la década de los 70, Eisner comenzó a publicar trabajos a los que llamó narración gráfica. Títulos como Contrato con Dios, Pequeños Milagros y La Avenida Dropsy son en la actualidad consideradas obras maestras. Y bajo su mismo sello editorial también publicó dos libros teóricos llamados El cómic y El arte secuencial y La narración gráfica. Will Eisner murió el 3 de enero de 2005, pero su legado sigue vigente hasta el día de hoy en la industria, por lo que no debemos apartar nuestros ojos de su trabajo. Comics recomendados The Spirit fue el primer gran éxito de Eisner y es considerado un personaje legendario en el medio. Contrato con Dios Es la obra artística que dio inicio a lo que hoy conocemos como novela gráfica y es uno de los títulos que no puedes perderte si eres amante de este medio de expresión. El cómic y el arte secuencial Es el libro que todo amante de los cómics, friki, ilustrador, mangaka y estudioso del noveno arte debe leer por lo menos una vez en su vida. Aquí se enseñan las técnicas del cómic que Will impartió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Bien, esto fue todo por ahora. Recuerden suscribirse al canal para ver más videos acerca de cómics. Hoy hablaremos de un gran... Pero bueno, ya después de que hemos visto un poco de lo que hizo este monstruo del cómic y de la novela gráfica, entremos en materia. Lo que nos trae aquí esta noche es el primer... La primera historia, el primer relato de la novela gráfica, El contrato con Dios, que se llama igual, ¿no? Contrato con Dios. Me gustaría entonces saber... Ya tengo una pregunta. Ustedes saben que antes de entrar en materia me gustaría preguntarles si de pronto alguien sabe qué es un contrato o qué podrían decirme que es un contrato. Todos hemos estado en contacto con un contrato, por la razón que sea. Sea un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, un contrato de venta, ¿no? De pronto hay otros tipos de contrato. Todos en algún momento hemos estado en contacto con un contrato. Entonces, me gustaría que alguien me diga qué es un contrato. ¿Quién se anima? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono de una vez. Listo. Geraldine nos dice un pacto entre dos o más partes. Listo. Vamos con esa primera definición. Jenny, cuéntanos. Ay, no. Esa niña me quitó la palabra. La boca no se vale. ¿Algo más que agregar? No. Listo. Hay diferentes clases de contratos. Sí, totalmente. Eso es verdad. Y dependiendo del tipo de contrato, pues, pueden variar ciertas cosas. Alguien tiene... Perdón. Y no importa si el contrato es hablado o es en papel, un contrato es un contrato. Un contrato es un contrato. Es una frase casi textual de la novela gráfica, ¿no? En una parte. Muchas gracias, Jenny. ¿Quién tiene algo más para agregarnos de esa definición de contrato? ¿Quién se arriesga a decir algo más sobre qué es un contrato? De pronto, alguien que estudie derecho. Ay, gracias. Sí, ya sabía. Esto que es más un acuerdo de voluntades, dos o más personas acuerdan algún tipo de, ¿cómo se diría? De acción generalmente, que requiere una remuneración o algo así. No sé si... Básicamente, sí, alguien está vendiendo, entonces yo voy a recibir una remuneración por eso. Y yo voy a recibir también parte de las ganancias. Bueno, es como ideas generales, pero sin acuerdo de voluntades, más que nada. Las dos personas tienen que estar de acuerdo, las dos o más personas que hagan el contrato, ¿no? En este caso, el contrato con Dios no se cumplió. Las dos personas no estaban de acuerdo. Ah, bueno, aquí ya alguien está saltando a conclusiones. Alguien aquí ya está aventurando su interpretación. Eso es bastante interesante, me gusta. Ah, ya quería llegar. ¿Alguien tiene algo más que decirnos sobre ese tema peliagudo del contrato? Sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Patricia Londoño, docente de la Licenciatura en Educación Infantil de la Metodología a Distancia. Buenas noches. Bienvenida, Patricia. Cuéntanos. Gracias por la invitación, primero que todo. Muy interesante y, bueno, yo los oía al principio como que ya habían venido trabajando en eso. Y yo dije, ay, ¿será que no quepo aquí? O sea, que no voy a entrar acá. Pero, bueno, ahora que ya empezaste en materia, me parece muy interesante. Bueno, un contrato puede hacerse entre dos personas de manera verbal y escrito. Un contrato que puede tener unas cláusulas, ¿cierto? Donde se adquieren y se desarrollan unos compromisos entre las dos partes, digámoslo así. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias y, bueno, espero seguir participando en estos programas. Patricia, muchas gracias, profe. Bienvenida, como dice Gerald, aquí todos tienen lugar, estudiantes, docentes, administrativos, externos, todos, todos están bienvenidos. Así que, claro que sí, bienvenida a nuestro club de lectura. Y, pues, bueno, yo creo que la profe aquí también nos está dando ya una visión mucho más específica, mucho más también global, un poco puede ser a lo mismo global y específico, de lo que es un contrato. Y sí, efectivamente, todos tienen, digamos, esta idea de que es un contrato. Todos tenemos esta intuición de que representa un contrato. Pero, como ustedes saben, yo soy fanático de las definiciones y me gusta lo que es preciso, ¿no? Me alejo de la ambigüedad un poco a ratos. Y aquí encontré alguna definición de contrato, ¿no? Teniendo en cuenta el artículo 1495 del Código Civil, esto es para el caso colombiano, se conoce como contrato el acto voluntario de una persona de adquirir una obligación para con otra persona. Bien, puede ser para dar o hacer una cosa. Vale mencionar que el contrato puede implicar a dos o más personas, donde ambas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte. Y aquí tenemos algunos tipos de contrato. Según adquiere la obligación, puede ser unilateral o bilateral. Y sobre quién recibe el beneficio, puede ser gratuito o oneroso. La existencia del contrato, principal o accesorio. Y también según los requisitos de su validez, real, solemne o consensual. No vamos a entrar en detalles porque no es lo que queremos hacer en esto. Solamente quería que viéramos más o menos como cuál es la definición de contrato y cómo esto se puede, digamos, transponer o podemos llevar un poco esta definición de contrato a lo que estuvimos leyendo durante esta semana. Y aquí fue donde yo empecé, donde yo encontré la primera, digamos, dificultad para llevarme esta definición de contrato a la lectura. Porque están diciendo dos o más partes, acuerdos, voluntad, ¿no? Como que lo que nos están diciendo, como un acuerdo, las voluntades tienen que estar, pues las dos tienen que estar de acuerdo y demás, todo lo que nos están diciendo, todo lo que estamos leyendo. Y pues allí yo empecé a entrar en conflicto. Vamos a ver si ustedes también entraron en conflicto o qué fue lo que ustedes encontraron cuando empezaron a leer el contrato con Dios. Para ello les traigo como siempre preguntas, ¿no? Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerles y con la que quiero que empecemos y ya aquí a partir de esta pregunta iremos viendo qué más nos surge es ¿falló el contrato con Dios de Frim? Lina ya nos dijo que sí, pero ahora quiero que se extienda en sus razones. ¿Por qué? Lina nos dice, falló por esta razón. Quiero que me cuente por qué. Bueno, Jenny ya levantó. Ah, bueno, Lina habla, después va Jenny. ¿Sí? Perdón, esto se me olvidó levantar la manita. Esto, ¿por qué falló? Porque, bueno, lo primero lo que ya dije, ¿no? No hay acuerdo, voluntades, no hay dos personas que estén de acuerdo, una en hacer algo para la que otra reciba o los dos recibimos. Entonces, nunca Dios estuvo ahí y le dijo, sí, yo le voy a dar y no te va a pasar nada malo. Creo que es una de las muchas malas interpretaciones que tenemos de la Biblia. Pues, como lo que estaba viendo, él se estaba guiando por lo que sabía religiosamente y estaba tratando de seguir unos estándares para mí muy religiosos, que no está mal, pero pues no sé si iban de acuerdo a sus creencias personales, que también creo que es un gran componente ahí. Y, pues, no sé, creo que él asumió que si yo seguía las reglas de Dios, entonces nada malo me iba a pasar y yo iba a vivir una vida feliz, libre de cualquier dolor. Y esa no es la vida. Entonces, sí, para mí, falló en todos los sentidos ese contrato, porque era unilateral. Unilateral. Ok. Entonces, podríamos que decir, según la concepción de Lina, que el problema del contrato con Dios estuvo desde el principio en la raíz. No hubo un acuerdo de voluntades y, pues, hubo un problema de interpretación. Me gusta esa interpretación. Entonces, Lina dice, sí, falló el contrato con Dios de frame. Listo. ¿Qué nos dice Jenny? Yo opino que el hecho de decir yo voy a hacer un contrato con Dios dio por el hecho de que Dios dijo sí. Primero eso. Lo segundo que pensó que porque ya tenía un contrato, entre comillas, o para él era un contrato, él era inmune a cualquier cosa que pudiera pasarle. Y, pues, gravísimo porque, o sea, por más que uno sea religioso o no lo sea, o de verdad tenga una fe muy, muy bien plantada, uno jamás va a estar exento. Y, pues, aquí sí me voy a poner, digamos, a meter un poco con el tema, digamos, de lo que es la Biblia. Porque, pues, si los que han leído, hay una parte de la Biblia que dice que Dios entra como en una discusión con Satanás para que no le toque a Hop. ¿Sí? Porque era la fe la que él quería quebrantar y, pues, le quitó de todo al tipo, pero, pues, se dio cuenta que finalmente no era. ¿Qué pasa aquí en este caso? Que el tipo este, el protagonista, no me acuerdo el nombre, no lo sé pronunciar, mejor dicho, él asumió que, francamente, él era inmune, que no le podía pasar nada porque él estaba como siguiendo el lineamiento. Y, pues, la verdad, no me parece que sea algo como, algo consensuado, sino algo que tomé yo por, bueno, el protagonista como que es un yo. Y, pues, yo lo hago y él me escucha y, pues, ahí decía que es omnisciente. Entonces, que el hecho de ser omnisciente no significa que esté de acuerdo en todo lo que uno hace. Ok. Esa es una visión, digamos, va muy también hacia la parte de lo que nos está diciendo Lina, ¿no? ¿No? El personaje, Frim, él supuso desde el principio que hacer el contrato con Dios era una cuestión de cumplirse por parte y parte. Y, de pronto, pues, esas ilusiones y esas esperanzas, podemos utilizarlo de esta palabra, creo yo, pues, se vio rota, ¿no? No, Juli, y hay otra cosa, hay otra cosa que, qué pena que yo interrumpa así, pero entonces ahí es cuando uno, como ser humano, independientemente del personaje, es como toma a Dios como una empleada de servicio. Sí, yo lo necesito y necesito que me ayude y tiene que ser ya. Y si no lo hace, entonces, pues, no me sirve. Y voy variando así cada día. Entonces, es como algo de emoción, más no de verdad, de convicción. Ah, esa está bien, ¿no? Aquí ya empezamos a ver otros noticias a lo que nos está diciendo Jenny. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Jenny. Dale, es Lucia, cuéntanos. Lucia. Hola, qué pena, es que estoy acostumbrada a que me digas Esmeralda. Ah, ok, gracias. Entonces, está empezando otra Lucia. No, 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 tranquilo. Entonces, bueno, yo sí creo que falló. Me dio un mal genio. Porque es que me parece que el Señor, pues, pues, es que desde pequeño va como en la crianza, ¿no? Los valores que le van enseñando, uno es de chiquito, ¿sí? Pero todos sus actos los justificó con Dios. Pero Dios nunca, de verdad, como decía Lenin, nunca bajó a decir, venga, sí, yo acepto y esto se hace de esta forma. Entonces, él se dio cuenta ya tarde, ¿sí? Ya cuando, ya pa' qué, ya, pues, le dio, bueno, no, porque hago spoiler. Pero, pues, entonces, sí, él justificó sus acciones en Dios. Entonces, eso no, yo tampoco me parece como dejarle todo a Dios, ¿sí? Y las decisiones propias, ¿quién? Entonces, pues, no, creo que el Señor estaba mal, o sea, o que recapacitó. Tarde, pero recapacitó. Entonces, bueno. Pero, bueno, hay un tema que el Señor nos está planteando y es que falló el primer contrato, ¿no? Por lo que todos sabemos, para quienes no lo saben, pues, ¿qué? ¿spoiler? Falla el primer contrato. Él cambia su vida drásticamente y él pide hacer un nuevo contrato. Aquí la pregunta es, ¿por qué volvió a hacer un nuevo contrato, por ejemplo, no? Vayan pensando en esta pregunta. Listo, dale, Gerald, cuéntanos. Bueno, pues, yo voy a hablar como desde mi experiencia personal, porque al principio sí me sentí como muy identificada, porque yo también me pelí con Dios. Entonces, sí estoy de acuerdo en muchas cosas que dicen que como que utilizan a Dios, como que me sirves un día y al otro no. Entonces, pues, yo digo que sí, o sea, uno a veces comete ese error de creer que Dios, al ser, al estar ahí, al ser omnipresente, sabe todo. Y no, para mí no fue así. Entonces, hay algo que me separó del personaje, que fue cuando él hizo el nuevo contrato, que creyó que iba a seguir siendo igual. Y no, no, nunca fue así. Y pues, por eso le pasó lo que pasó. Entonces, digamos, ahí fue cuando me separé, porque yo me reconcilié con Dios y lo tomé desde otra perspectiva. Y cambié mi forma de pensar hacia Dios. Pero me reconcilié con él. Algo que el personaje tal vez jamás hizo. Simplemente creyó que ya estaba bien. De pronto en el segundo contrato quería esa reconciliación. ¿Sí? Sí, tal vez sí, pero no de la forma consciente o, ¿cómo decirlo? Es que no encuentro la palabra como de la forma correcta, tal vez. Como de la forma en la que nos plantea Dios de sanar nuestro corazón. Ok. Me gusta. Hasta el momento hemos tenido todas posiciones en las que el contrato falló porque no había voluntad por parte de Dios de pronto. Así más o menos están sonando las respuestas. O también porque el proceder de Frim fue incorrecto. Tenemos aquí la mano levantada de Leonardo Profe. Adelante. Gracias. Yo creo que es importante dentro del texto tener el contexto. Eisner, en principio, pues le tiene una formación judía. O sea, su religión es judía. La percepción de los judíos de Dios tiene unas particularidades. Y de hecho, el texto de esta obra gira un poco alrededor, gira mucho alrededor de cómo es la relación entre el hombre y Dios. Y dentro de las miradas, incluso de la judio cristiana, si uno tiene eso en cuenta, hay el concepto del libre albedrío. O sea, yo puedo hacer todos los contratos que se me dé la gana, pero en última las decisiones y como habla uno en responsabilidad, yo debo responder por lo que hago y por lo que dejo de hacer. Y esa presencia de Dios, que es omnipotente, pues entonces no tiene en realidad por qué acogerse a mis caprichos o a lo que me sucede. Porque acá lo pone uno a pensar es, ¿será que es más válido lo que decían los griegos? O sea, ¿somos juguetes de los dioses? Porque aquí es como que este humano, Frim, cree que tiene algún control sobre su destino y a la larga cada uno mirando es que pareciera, como dicen, que todo está escrito. Entonces también hay que mirar desde ese contexto, como esa reflexión de, si yo creo que tengo control sobre algo, pues vuelve y revise el contrato, ¿no? Digo. Uy, es la respuesta del profe aquí, le puso más patas al gato, ¿no? Porque ya empezamos a meternos con el libre albedrío, el destino, ¿no? Toda la concepción judío-cristiana, pero es muy buena, muy buena esa respuesta, porque no es tan simple. Digamos, una de las cosas más grandiosas de esta obra de Eisner es que en su simplicidad trata unos temas que son muy complejos y están ahí metidos, están muy bien escondidos. Uno tiene que leer con lupa y con mucha detención para justamente pensar en todo esto. Por ejemplo, el contexto religioso del personaje, ¿no? Y Eisner nos va mostrando todas estas pistas a lo largo de la narración y los dibujos, ¿no? Nos está mostrando cómo él creció con esta percepción, por qué él llegó a hacer este contrato y por qué decidió repetirlo cuando estaba más grande. Y a dónde acudió también, ¿no? Porque él no decidió hacerlo de nuevo solo, él decidió acudir a nuestras autoridades. Entonces, ahí todo esto está justamente mostrándonos todas estas pistas del contexto que de pronto no somos conscientes. Creo que en la lista aquí de levantar la mano sigue Eider. Adelante. Pues el mío era como un comentario chiquitico y es que él tenía su contrato en una piedra, ¿no? O sea, ¿qué tipo de contrato es? O sea, es muy sucinto, diríamoslo así. Sí, pero digamos que no tiene una serie de... lo que decían ahoritica. Ay, si me olvidas, pero no quiero preguntar la palabrita. Las cláusulas. ¿Cláusulas? Ajá. O sea, ¿a qué punto van los compromisos? ¿A qué cosas sí se permiten? ¿Qué no se permiten? Entonces, ¿en qué punto podemos definir que no cumplió o cumplió con el contrato? Sí. No, no conocemos qué hice la piedra y dos, tampoco hay una serie de cláusulas claras. Esas son otras las cuestiones. Sí, señor. Esa es una de las cosas que yo quería que tocáramos. Ya se adelantó, perfecto, me gusta. Pero les comento algo, por ejemplo, ahí hay una referencia clarísima a la historia bíblica, ¿no? El contrato que hizo Dios con los hombres en el Antiguo Testamento fue escrito en piedra, ¿no? Los diez mandamientos. Aquí Eisner está jugando un poco con esa referencia bíblica, ¿no? Él vuelve a hacer su contrato, pero esta vez no es de Dios al hombre, sino del hombre a Dios. Le está planteando una relación diferente. Inclusive parece que está condicionando el comportamiento de Dios a su propia vida, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios está condicionando al hombre, está condicionando a su comportamiento. Pero acá, Frim está haciendo lo contrario, ¿no? Él está invirtiendo los papeles. Me parece que, bueno, yo veo las manos levantadas de Esmeralda y de Jenny, pero no las bajaron ahorita que participaron. No sé si todavía tienen algo que decir o le doy la palabra a Connie. Listo, dale, Connie, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, pues yo me quiero remontar al pasado, en donde se habla de que en 1882 asesinaron al zar Alejandro II, y que, pues, bueno, por eso, por unos, ¿qué? Antisemitas, lo que recuerdo. Entonces, bueno, había mucha masacre, pues, en ese lugar y, pues, mataron a los padres de... Ah, no, mentira, no. La familia se salvó en la matanza, pero ya después los padres murieron. Entonces, pues, Frim quedó solo. Bueno, después, pues, él se volvió, pues, así como el hijo de todos y ayudaba a todo el mundo. Entonces, todos le empezaron a hablar de Dios y le empezaron a decir, no, Dios va a ser lindo contigo, Dios te va a recompensar, Dios te va a dar a ti todo, porque tú eres una buena persona. Y, bueno, lo mandaron a América y, pues, él dijo, sí, Dios es bueno y yo voy a hacer un contrato con él. Entonces, pues, como él ya tenía su conocimiento, ya tenía su religión, ya sabía, pues, una persona que tiene una relación con Dios, no necesariamente se le tiene que aparecer Dios y decir, no, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto, no. Una persona que, pues, ya, pues, haya conocido y de pronto, pues, tenga esas creencias, de pronto, pues, ya sabe de plano qué tiene que hacer o cómo tiene que actuar, qué le disgusta a Dios o qué no le gusta a Dios. Entonces, bueno, él empezó a hacer sus obras y eso, sí, era bueno con todo el mundo y, pues, en un momento de la vida le llegó la hija, le llegó la niña, ¿sí? Nadie sabe por qué dejaron a la niña ahí, si tenía algún problema, si había pasado algo, sí, 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 nadie sabía nada y, pues, nadie la quería tampoco adoptar, nadie la quería tampoco. Entonces, él decidió adoptarla y, pues, empezarla a cuidar, pero, pues, fue su decisión, ¿sí? Él tomó esa decisión de cuidarla y eso y estaban bien y, pues, lamentablemente la niña fallece, fallece, ¿sí? La niña, sí, y él dice que, pues, Dios, Dios se la arrancó y Dios se la llevó y eso. Pues, yo creo que, pues, también Dios pone a prueba la fe, Dios pone a prueba la fe de las personas y, pues, a él le iba bien, a él le iba bien en todo, nunca tuvo ningún problema y a la primera, a la primera que le fue mal en algo, él decidió coger esa piedra y tirarla por allá lejos, tirar el contrato que había hecho con Dios y lo tiró por allá y no le importó y, pues, dice que los edificios temblaron y había muchos truenos y eso, pues, ahí se sintió como esa furia porque, pues, Dios también dice, no, pues, si usted tuvo a eso, a esa personita o eso, pues, también, pues, fue gracias a mí, ¿sí? Y ya después de un tiempo, él también fallece, entonces, yo creo que Dios tiene el control de todo y qué hubiera pasado si nadie quería a esa niña, qué hubiera pasado si el Señor fallece y se queda esa niña por ahí, se queda ahí sola, sin que, pues, nadie la ayude ni nada, sí, la niña estaba joven y eso y, pues, tuvo una enfermedad y ya, de pronto, pues, ni sufrió ni nada, se murió y ya, pero entonces, ya después él se murió y hizo de todo, hizo todo lo malo y, pues, se llevó los, unos bonos de una sinagoga que le habían, que le habían dado y se gastó eso, eso tenía plata, compró edificios y hizo de todo y cuando ya devolvió la plata, cuando ya devolvió eso, pues, sí, dice que voy a hacer un contrato y que no sé qué y eso, ahí sí como quería volver a arreglar su relación con Dios, sí, porque él sabía que Dios era bueno y que, pues, quería estar era con él porque él tenía también una novia y que le dijo que, que, porque no iba a misa o algo así y él como que recordó, ay, sí, Dios existe, verdad, que es que yo me hablaba con él entonces, pues, ahí como que ya volvió, pero, pues, ahí ya, pues, era como su momento de partir y, pues, pues, bueno que se haya de pronto arrepentido y, de pronto, pues, sí, se fue a donde Dios pero, pues, sí, yo también pienso en que qué le hubiera pasado a esa niña en esos sitios en esos sitios tan, porque ese era un sitio, pues, ya un poco como, como con problemas ahí al principio narra la historia, dice que primero se llenó de inmigrantes después de empleados y obreros y oficinistas y que ya después, pues, era un edificio de alquiler ahí y que, pues, todos sabían la vida de todos y eso, pues, era muy complicado vivir ahí entonces, una niña sin padres viviendo en un lugar así de pronto, pues, no, no creo que le hubiera podido ir bien Connie nos lleva, Connie nos lleva a otro lugar, ¿no? ella se pone en el papel de la niña de pronto esto se relaciona un poco con lo que nos estaba diciendo el profe del destino de pronto estaba marcado en el destino que muriera primero ella para que no sufriera la ausencia del padre eso me parece una muy bonita perspectiva gracias, Connie Lina, ¿qué nos vas a decir? pues, después de terminar de leer ese primer relato dije como, no entendí y después, no, no, sí entendí pero es fuerte en el hecho de que por lo menos lo que decía el profe nos volvemos a los dioses y es como el pensar entonces que somos muñecos de Dios y Dios tiene cabida en nuestras vidas nosotros no tenemos libre albedrío sino si seguimos ciertas reglas Él va a cumplir todos nuestros deseos y para mí ese no es Dios no sé si si eso viene la de la cultura religiosa en la que él creció como decía el profe no no estoy familiarizado con la cultura judía pero pues yo que crecí en familia católica no veo a Dios como como un niño jugando con sus muñequitos entonces entonces pues para mí es era bastante como decirlo bastante chocante el hecho que él creyera que que firmando una piedra se pudiera salvar de todo mal y peligro y también pues con respecto a lo que decía Julián para mí ese contrato primero de Dios a los hombres tampoco fue de Dios a los hombres quien nos dice eso Dios alguna vez ha bajado y ha dicho si yo yo efectivamente mandé esas leyes no Moisés apareció con esa tabla que nosotros quisimos creer que si efectivamente Dios lo mandó es otra cosa pero pues esos enviados entre comillas para mí no son nada entonces también el que haya acudido a gente docta se supone en la palabra de Dios pero qué contacto han tenido ellos con Dios qué poder tenían para decir que efectivamente eso es lo que quería Dios de los hombres no sé el caso es que sí es una discusión conmigo misma de largas horas está buenísimo porque es una apuesta en conflicto es una apuesta en tensión de un tema que es muy humano y eso es una de las cosas que yo creo que también es muy digamos que nos reúne aquí a muchas personas si es el tema de la fe ¿no? pues aparte de que el mismo tema de Dios pongámoslo en esos temas el Dios como tema es un tema difícil ¿no? o sea todo el mundo tiene muchas veces por más de que tengamos una creencia en común tenemos una idea también muy personal que es algo que también se está viendo ahí la idea personalizada que tenía de Dios Frim entonces la fe a sí mismo también es un tema complejo y en medio de todos estos digamos dibujitos que como nos decía ayer al principio que son un poco canzones a la vista sobre todo por el sepia ya el profe nos explicó por qué todo eso está enmarcado ahí y Eisner lo hace súper súper no sé yo de verdad estoy admirado de cómo puede englobar una cantidad de cosas tan impresionantes y tan pesadas en menos de 70 páginas me parece realmente impresionante gracias Lina profe Leonardo le doy la palabra gracias Julián pensando en lo que están reflexionando Connie y Lina es importante creo recuperar también en las narrativas de Eisner él amaba Nueva York entonces la ciudad como lo plantea Connie la evolución de ese lugar que es un sitio donde llegan los inmigrantes porque es una narrativa histórica bastante grande y si miramos también de dónde viene el personaje como su origen que es como más campesino donde es muy fuerte todo ese concepto de la religión y Dios está presente permanentemente a llegar a esto que es algo así como una especie de infierno lo que es esa Nueva York toda configurada a principios del siglo XX ese es un personaje la ciudad es un personaje dentro de esa narrativa también que los va absorbiendo y a Frim lo absorbe no totalmente con su obsesión capitalista y toda esa cosa entonces también hay que tener en cuenta ese componente porque si miramos el concepto ese del contrato está la obligatoriedad y lo voluntario pero como estamos hablando de Dios de lo religioso en su origen cultural digamos el tipo desde su cultura judía uno no hace contratos es decir uno nace dentro de esas creencias ahí no es que lo escoge o no lo escoge porque en algún momento de la historia si la novia del tipo plantea le pregunta que si quiere que se vuelva judía como esa cosa de estar brincando entre las creencias entonces creo que cuando hablan Connie y Lina entonces me pone a reflexionar también más sobre ese componente de la creencia y de la conveniencia la conveniencia de la religión y como lo decía Lina la conveniencia de Dios con una figura tangible que es cuando me sirve para algo que entonces acudo a él o entonces lo que le pasa al tipo que acaba peleando y rompe o sea pelea en el vacío pelea con él mismo pero es que el contrato es una esencia de convenencias de creencias es un problema de fe como lo dice Julián entonces como peleo yo con la fe con algo intangible que depende como cuando habla uno del conocimiento cuando se habla del conocimiento teológico es cuestión de fe o sea creo o no creo esto no es negociable ese contrato no es negociable y ese contrato puede verse afectado por el contexto que es esa ciudad que como una especie de ente vivo absorbe a la gente y la cambia de lo que era como su esencia bondadosa y es el tema por eso otra novela que después creo él es The City la ciudad y Nueva York porque era como esos componentes de como el mismo edificio tiene vida y es un personaje más los espacios por eso son las viñetas los cuadritos la manera como resuelve la narrativa visual los cuadritos lo llevan a uno a que se sienta oprimido o superado según el ángulo de visión entonces ahí es donde entra todo ese juego en la narrativa me parece bastante interesante volver a retomar esto que como decía hace tiempos que no leía la historieta pero al escucharlos me parece fantástico gracias buenísimo el profe pone en tensión digamos trae a colación uno de los temas que yo tenía y era justamente la modernidad el problema de la modernidad no lo podía digamos no lo quería poner en esos términos pero también es esa visión del hombre moderno uno de los temas digamos que es común en la literatura moderna es el problema del hombre solo del hombre desprotegido y aquí lo vemos esencialmente es el hombre sin Dios ¿y cómo actúa este hombre sin Dios? pues se entrega al mundo según la narración según la propuesta que nos está haciendo Eisner ya aquí podríamos entrar a especular en el carácter mismo de Frim si es una persona buena si es una persona mala son cosas que también uno puede empezar a preguntarse ¿Frim es alguien bueno? ¿Frim es alguien malo? ¿por qué decimos esto? ¿por qué es bueno? ¿por qué es malo? ¿no? es a partir de nuestros propios valores o a partir de los valores que está proponiendo Eisner son cosas que de pronto también quiero que ustedes mismos vayan como pensando para que la próxima ronda de levantar la mano Jenny adelante bueno yo pienso que a Frim le vendieron una idea de Dios así de sencillo porque eres bueno entonces te va a ver bien en la vida si uno digamos que que uno compensa las cosas ¿sí? pero es que en ningún momento le mencionaron que la vida tiene tropiezos en ningún momento le mencionaron que por hacer el bien le iban a poner a prueba la supuesta fe que le habían como arraigado desde niño ¿sí? aparte de todo que lo soltaron desde niño a un mundo muy diferente al que él se crió porque él venía de una familia de una aldea por allá en Rusia y lo mandaron a América o sea llegó solo como bueno vengo de un ejemplo vamos a ponerlo en un escenario así vengo de como de un rebaño de ovejas y me soltaron así de la nada una jauría de lobos pues que hace uno sin una orientación pues uno se adapta y confunde y tergiversa la información que tiene ¿sí? entonces en ese momento como él no tenía una orientación pues el hecho de que se le hubiera muerto la hija independientemente del por qué o el para qué él simplemente se dejó llevar por un instinto más no digamos porque le hubieran inculcado que la vida tenía pruebas y con respecto a lo que decían sobre que si uno es ficha o no es ficha de Dios pues la verdad uno comparte ese pensamiento no lo comparto porque realmente uno está donde debe estar porque porque es la voluntad de él más no porque sea ficha porque él no va a decir voy a poner ese niño allá en ese útero porque lo voy a usar a ver o sea mirar qué uso le doy no él ya tiene un proyecto y un propósito para cada vida entonces nosotros no somos fichas nosotros somos personas que realmente tenemos una misión y que está en nosotros descubrir qué misión es la que él tiene para nosotros y qué es la mejor lo que nos dice Jenny es bien interesante si lo pensamos en el sentido de Frim debería estar donde estaba y las decisiones que tomó después de que murió Raquel también eran algo que él tendría que hacer si lo pensamos de pronto de esa forma son cosas muy interesantes de verdad todo esto lo pone uno muchísimo a pensar como hizo el profe o sea son una inmensidad de cosas que uno no puede dejar como de pensar todo el tiempo pero lo más interesante de todo este tema digamos de las opiniones que nos dice de lo que nos dice por ejemplo Jenny de lo que nos dice por ejemplo el profesor Leonardo de lo que nos dice Lina es que por más de que nosotros discutamos no vamos a llegar a un acuerdo y eso es fenomenal porque no hay una verdad en este asunto creo yo y por eso es que podemos sentarnos y discutir tanto tiempo al respecto Sarita cuéntanos que quieres decir no pues bueno si yo también opino como Lina pues porque desde la raíz estuvo todo mal porque los ancianos le decían a él que cuando hacía cosas buenas que no que Dios se lo pagará y que Dios será bueno contigo y pues después él dijo pues no entonces si yo hago obras buenas pues Dios me lo pagará y después él firmó un contrato pero pues él no firmó un contrato con nadie porque él simplemente firmó una piedra diciendo que 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 si hacía obras buenas pues que que Dios iba a ser también bueno con él y entonces pues no él no firmó ningún contrato con nadie porque Dios en ningún momento dijo no pues si él hace obras buenas entonces yo voy a ser también bueno con él Sarita toca un tema y es uno que nadie ha dicho ella dice firmó un contrato con nadie si bien probablemente no es lo que de pronto no está implícito de pronto no es lo que lo que Sarita quiere decir si queda implícito la idea de que de pronto la visión de lo que nos quieren dejar ver no estoy diciendo que así sea y no no voy a digamos no voy a a posibilitar el debate al respecto sino que también es algo que de pronto tenemos que pensar es que Dios no existe en la narración claro yo puedo compartir las carpetas si la profe me deja el correo en el chat después yo con mucho gusto le puedo enviar al correo electrónico las carpetas donde está el material de lectura y donde tenemos también las lecturas en voz alta la profesora Patricia listo profe termino mi idea para darle la mano la voz a Gerald y a Mari y con esto cerramos esta sesión de digamos de intervenciones para avanzar una de las cosas que de pronto también se está proponiendo entre líneas es que sencillamente no hay Dios Sarita lo pone en los términos como él firma un contrato con nadie pero entonces ahí también cabe se abre la puerta a la explicación de él firma un contrato con nadie literalmente con nadie porque no hay un Dios es algo que también puede darse claro que sí profe es algo que también puede darse dentro del espacio del cómic y nadie lo había mencionado pero también es algo que tiene que que obligatoriamente tenemos que pensar y si no existe Dios en esa historia es algo que también tenemos que pensar Gerald dale pues a mí me parece muy interesante todo lo que han dicho y me recuerda no sé si alguno ha escuchado las conferencias de Choco y Kenji alguien no entonces él en una de sus conferencias dice como en este propósito de vida que hablaba alguien de su destino y tú le dices a Dios como Dios necesita una casa Dios te va a decir pues ahí hay madera Dios necesita un carro pues para eso te di dos piernas ¿no? entonces Dios no te va a escuchar así como literal lo que quieres pero si tú a Dios le dices Dios quiero hacer esto 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 y este es mi propósito de vida Dios te va a decir ah bueno ¿y qué necesitas? no pues necesito una casa dos carros si tú le propones a Dios algo que te sirva que te llene que sea tu propósito de vida pues te lo va a facilitar entonces de pronto cuando pasó esto con el personaje de que él peleó con Dios a pesar de esa pelea le empezó a ir bien porque empezó a lograr mejores cosas a ganar dinero tal vez empezó a encontrar su propósito de vida sin embargo no lo supo aprovechar ¿por qué? por lo mismo que yo dije al principio no no se reconcilió con Dios no lo vio como esta forma de bueno ya fue un capítulo malo que me dolió fue doloroso y y que de eso tengo que aprender perdonarte perdonarme y avanzar entonces creo que su propósito de vida tal vez si lo consiguió pero no de la forma en como Dios lo quería al final tal vez podemos pensar en que Dios pensó que al a él al conseguir toda esta serie de cosas y de buena fortuna y de bueno cosas como dinero material al final iba tal vez a aprender algo y no por eso lo mató me parece muy interesante lo que acaba de decir Gerald porque Gerald nos dice cuando él renunció al contrato con Dios le empezó a ir bien y empezó a prosperar y si está implícito perdón explícito está muy explícito dentro de la novela gráfica pero yo me pregunto estas adquisiciones le dieron la felicidad que le esperaba y esta felicidad o estas estas cuestiones materiales se acercan a la a la felicidad o era parte del propósito piénselo por eso creo que su propósito de vida no no se cumplió porque realmente él no se llenó con esas cosas materiales porque si vemos al principio pues él era muy bondadoso y y tal vez su propósito de vida era seguir así siendo bondadoso y haciendo muchas obras con su respectiva retribución pero sin embargo tal vez el personaje no lo vio así y por eso nunca se llenó porque en una parte como que la esposa bueno la mujer le dice como como pero tú nunca tomas tú nunca haces tú nunca sales tú nunca nunca gastas entonces tal vez consiguió su propósito pero no lo supo aprovechar no lo supo llenar no sé bueno vale última intervención Jenny dos minutos es que resulta que hay algo que están tocando y dicen que que después de que rompió el contrato le empezó a ir muy bien lo que pasa y yo lo veo de esta manera y es que la maldad se disfraza de muchas maneras ¿sí? y la manera en que la maldad se disfrazó en esta en esta ocasión fue retribuyéndole esa ruptura del contrato con Dios con cosas materiales con dinero con riqueza pero si va uno a mirar el trasfondo el tipo siempre estuvo muy triste y él creyó que la felicidad a mi modo de ver ¿no? era otorgándole como la responsabilidad a alguien de que le hicieran un nuevo contrato con Dios para él a sí mismo y si vemos las imágenes del cómic esa la cara como esa expresión de que sí de que está de acuerdo de que eso era lo que él quería de que por fin había tenido como una libertad para expresar su felicidad entonces realmente yo pienso que siempre siempre las cosas digamos mundanas vienen disfrazadas de muchas cosas que lo confunden a uno y uno piensa que son las cosas de arriba y la verdad no, no es así gracias esa es otra esa es otra perspectiva ¿no? no solamente los juegos del bien sino también del mal que tampoco se estaba contemplando de pronto el contrato con Dios no lo rompió Dios tampoco lo compró lo cortó frío ¿no? puede ser es algo que tampoco se había estado teniendo en cuenta la tercera fuerza y el profe dice algo aquí muy interesante y es finalmente el eje de la historia no es Dios sino el hombre y sus actos eso me parece una visión muy muy realista pero también digamos desde mi perspectiva y pues yo tengo que intento ver todos los puntos de vista intento poder pensar cómo piensa cada uno de ustedes para entenderlos entonces si bien tengo que entender cómo piensa el profe tengo que pensar cómo pensaría alguien diferente alguien opuesto al pensamiento del profe diría que es una visión sin fe un poco ¿no? también puede ser así como si Jenny estaba analizando todo a través de la fe yo podría decir que puede ser algo falto de no sé si cómo llamarlo pero también haría falta algo ¿no? es porque conciliar ambos puntos de vista una vida sin Dios una vida con Dios una vida de actos buenos una vida de caridad una vida de riqueza y de consumo con una vida de austeridad es muy difícil lograr conciliar todo es muy difícil por eso esta historia es tan llamativa porque no encontramos esa conciliación todo está siempre en una pugna constante el hombre con Dios lo bueno con lo malo ¿no? y como siempre tenemos aquí un pequeño fragmento para la lectura en voz alta ustedes saben que me gusta siempre traer un fragmentico de lo que leímos ¿no? y aquí vemos cuando justamente es la ruptura de de ese pacto o de ese contrato ¿no? aquí vemos a Frim ¿no? no puedes hacerme esto a mí tenemos un contrato aquella noche Frim Hirsch se enfrentó con Dios has violado nuestro contrato y el viejo edificio tembló ante la furia del diálogo si Dios ordena que el hombre cumpla lo acordado ¿no ha de cumplirlo Dios también? yo te pregunto ¿no estaban claras las cláusulas? ¿pasé por alto alguna frase? ¿me salté una sola coma? basta y repudia el contrato con Dios ¿no? lo aleja de sí mismo yo les tengo una pregunta en el contexto aquí de la historia vemos que Frim tiene unas creencias muy arraigadas las cuales abandona después podríamos considerar lo que sea una forma de castigar a Dios puede que sea así una forma de demostrarle a Dios que él puede seguir su vida sin el contrato si lo queremos ver no estoy diciendo que así sea estoy diciendo puede ser que eso sea yo me pregunto después de todo esto y es una de las cosas que también propone Eisner en una frase pequeñita en una frase pequeñita Eisner propone lo siguiente ¿no es toda religión un contrato con Dios? y yo me pregunto si Eisner necesitaba el contrato de pronto estaba abandonando la religión entonces lo ponemos en el sentido contrario si tenemos la religión ¿necesitaríamos también algún tipo de contrato? María Cerrato tenía la mano levantada y creo que la bajó pero bueno no sé quién quiera dialogar sobre esta última parte ya vamos entrando al final del club adelante profe me parece poderosa la imagen la que está en pantalla porque es una metáfora y de alguna manera también es una analogía con el diluvio universal que algunas interpretaciones lo establecen como la pérdida de la fe y se genera ese diluvio y aquí hace esa alusión visual a ese componente entonces en ese orden de ideas vuelvo a mi reflexión el problema el problema tampoco es de religión ¿sí? sí en esencia es la fe pero la fe puede estar en diferentes religiones y esa es toda una discusión ¿sí? entonces no es Dios es el hombre entonces queda como abierto y aquí sería como una obra abierta ¿no? también en términos de narrativa que me parece también muy interesante pero también insisto es como la imagen refuerza las reflexiones que uno puede generar alrededor del texto escrito y lo lleva a todas esas reflexiones que he estado escuchando y que hemos estado haciendo hoy que me parece lo fantástico justamente de la novela gráfica sí sí estoy de acuerdo con el profe aquí el problema está en la interpretación los niveles de interpretación y cómo interpretamos todo y una de las cosas que dice Eisner en el prólogo es justamente como una cosa no puede interpretarse sin la otra no podemos interpretar el texto sin la imagen y la imagen solita sin la parte literaria no tampoco podría existir ¿no? es una convivencia y es algo mutuo que es es de todos estos elementos que están ahí todo el tiempo pugnando donde nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos encontrar lo que nosotros pensamos yo siempre como siempre mi más ferviente digamos creencia un poco es que la literatura nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos dependiendo de cómo nosotros reaccionamos a lo que estamos leyendo sabemos cómo somos nosotros si estamos de acuerdo con Frim de alguna forma podemos saber nosotros qué valores estamos defendiendo si estamos en contra de Frim de todo esto también nosotros estamos encontrando nuestros propios valores eso pienso yo Mari adelante y Mari ya ya dale no te escuchamos Mari ahora ahora sí por eso creo que es eco ¿no? no bueno pues yo lo he venido pensando más por la doctrina pues los judíos nosotros a nosotros los que nos formaron bajo creencias católicas nos enseñaron que los católicos son hijos de Dios y a los judíos se les enseña que son siervos de Dios entonces son cosas diferentes porque tú como hijo puedes pedir de una manera diferente tú como siervo estás obligado a servir y esa es la doctrina judía que tú vienes a este mundo a servir porque tú eres un siervo de Dios otra cosa que no hemos pensado mucho es como qué puede decir ese contrato los judíos dicen que Dios te va a recompensar en el cielo por la buena persona que fuiste y que el resto de beneficios te los tienes que dar en vida por eso es que los judíos siempre se mostraron como personas ambiciosas porque pues todo lo que yo me merezco me lo tengo que dar en vida me lo tengo que dar entonces creo que en algún punto si estábamos como como mezclando muchas cosas y no no hay que hacerlo hay que ser un poco más prácticos en ese sentido hay que pensar como qué puede decir el contrato el contrato de pronto puede decir que me dé el cielo aquí y ahora que me dé los beneficios aquí y ahora entonces digamos que a mí me hace falta saber qué decía el contrato porque a mí ese cuento de que pues entonces Dios va a ser bueno conmigo no no creo que haya sido eso y algo que se muestra muy interesante es la evolución también de este señor inicialmente es un niño muy pues que está descubriendo que que ser buena persona trae sus beneficios y pues quiere explotar eso mismo entonces en algún punto se muestra el señor como un muy típico judío con su se me fue el nombre lo que llevan en la corona con su barba poblada con todo este aspecto de los rabinos judíos que a uno le populizan y ya cuando decide no servirle a Dios cuando rompe ese contrato dice yo ya no quiero servirle a Dios que eso es lo que realmente pasa ya no le sirve a Dios porque ya no le sirve a los demás entonces ahí ya cambia su look totalmente eso también hay que verlo porque gráficamente esa es la transformación que te muestra que antes era uno y después ya es otro y es así como te lo muestro y lo del diluvio me parece muy interesante porque también es como el man está jodido viene de un velorio viene de un entierro y para colmo le llueve a cántaros eso también es como tras de jodido pues lo joden más hay que mirarlo ahí porque gráficamente es así como yo lo veo y también la lluvia pues es como limpiar y es como un nuevo inicio pero hay ahí una tormenta hay ahí como al llovio lloverle sí algo así o sea también hay una se rompe el cielo pues ahí hay como una ruptura también ahí sí aquí aquí Mari puso una de las cosas que el profe Leonardo nos estaba poniendo que nos estaba exigiendo era el contexto y no lo estábamos haciendo y Mari hizo algo muy bueno y es poner ese contexto de forma explícita lo trajo a colación y dijo no es que estamos interpretando lo malo porque es que el señor es judío y los judíos se relacionan de una forma diferente con Dios a todos nosotros presentes probablemente crecidos bajo una relación o bien una religión católica o cristiana y nuestra forma de relacionarnos con esa figura de Dios es muy diferente a la forma en la que se relaciona Frim este personaje y este contexto es súper valioso porque ahí es donde nosotros podemos empezar a ver por qué el personaje se comporta de esa forma y ya nuestros juicios de valor de alguna forma tienen que cambiar ¿no? esto es algo que me parece muy importante que es lo que nos está diciendo Mari también hace una reflexión sobre la relación entre el dibujo y el texto que era justamente lo que les estaba comentando ¿no? una cosa no puede existir sin la otra y tenemos que fijarnos justamente en cada detalle la lluvia como nos dice el profesor el cambio en el aspecto como nos dice Mari ¿no? entre esta figura del rabí y esta figura del hombre de negocios que corresponden los dos a una figura de un judío los gestos que nos muestran la parte cuando Frim está lamentándose por haberse alejado de su religión cuando esta chica le pregunta si le gustaría que ella se hiciera judía ¿no? vemos este cuadro de Frim en la ventana pero en la penumbra a pesar de que está hacia la luz él sigue en la penumbra él está escondido en la oscuridad porque él no encuentra paz consigo mismo y todo lo que nos dice y hay una cosa que me gustó muchísimo lo que dijo Mari es ¿qué dice el contrato? esa es una de las más grandes incógnitas porque es muy cierto nosotros pensamos como el contrato decía yo voy a ser bueno y tú vas a ser bueno conmigo es el primer pensamiento que podemos tener al respecto pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar y decir ¿será que eso era lo que decía realmente? ¿por qué se sintió tan traicionado Frim respecto a ese contrato? ¿qué era lo que estaba diciendo que lo hirió tanto? no sabemos no sabemos realmente cuál fue la cláusula que se violó para la que Frim decidiera romper ese contrato y Mari lo puso en unos muy buenos términos ese contrato de servicio con Dios ¿no? es algo que también me parece que son cosas que vale la pena que repensemos exacto miren aquí Gerard nos está diciendo algo importante ¿no? era un contrato muy personal y sin embargo a pesar de que era un contrato personal de él con Dios él después exige que una persona pública lo haga gente experta gente docta ¿no? como los señores de las leyes de Dios como si eso fuera mayor garantía de que el contrato se pueda cumplir esta vez y es así él lo pone en esos términos los rabinos también se preguntan esto ¿cómo nosotros podemos intrometernos en una relación que es personal? ¿no? y aquí es poner una cuestión si lo ponemos en términos digamos lo trasliteramos en otro contexto como una persona como por ejemplo un pastor puede meterse en la relación que es personal de un hombre con Dios ¿no? o si no lo sacamos del contexto religioso como cualquier persona puede intrometerse en las creencias de otra persona y eso es algo que ocurre todo el tiempo dale Salita cuéntanos que quieres contar bueno pues yo pienso que esta imagen es muy relevante para la historia porque es en este momento que como que se quiebra toda la relación llamémoslo así del hombre con Dios porque él cuando firmó el contrato en su piedra espera perdimos a Sarita cerró el micrófono de pronto está afectada de la garganta pero bueno vamos a aprovechar a leer lo que nos supone el profe Leonardo en la literatura escritográfica nos aprovechamos como intrusos de la felicidad de las personas es cierto y aprovechando esto que nos pone aquí el profe es muy interesante como Eisner sabiendo que nosotros estamos como fisgones que nosotros tenemos el poder para meternos en el pasado de la persona casi para conocer sus sentimientos a pesar de eso Eisner solamente nos deja ver parte de eso nos deja ver una parte del pasado nos cuenta grandes rasgos como fue la vida de Frim nos deja ver en un momento en un momento determinado en su dolor nos deja ver cómo se está sintiendo pero también es muy hábil y no nos deja ver qué siente después por ejemplo nosotros lo podríamos deducir ¿cierto? podríamos deducir cómo se siente Frim pero nunca tendremos la certeza y asimismo él como que de alguna forma provoca al lector a sugerir ¿no? qué decía el contrato pero nunca nos lo revela y es este juego entre te doy información y dejo que tú imagines lo que hace que este relato tenga tantísimas cosas para decir tiene muchísimas cosas de las que aquí podríamos quedarnos hablando toda la noche ¿no? una de las cosas que yo quería que tocáramos pero el tiempo no nos da eran los tenement ¿por qué eligió el tenement? ¿no? y él dedica una buena parte digamos antes de empezar con la historia de Frim a explicarnos qué pasaban los tenement y acá en esta historia el tenement pase se invisibiliza pero está presente todo el tiempo el tenement nos explican es este lugar donde muchas personas viven nos cuentan un trasfondo histórico y después cuando entramos a la historia de de Frim el tenement parece invisibilizado ¿no? parece como un fondo pero sigue pendiente sigue allí detrás palpitante con lo que está pasando ¿no? yo les traigo una actividad pero bueno ya estamos sobre las 8 y 20 la actividad sí exactamente es lo que nos mencionaba el profe como la ciudad como un personaje más pero este es un personaje que casi parece testigo ¿no? no no interaccione digamos de esta forma tan directa digamos de una acción directa sino va creciendo se va desarrollando la vamos viendo por partes y es algo casi imperceptible ¿no? hay que volver y leer y empezar a notar dónde está la ciudad y qué está haciendo eso me parece muy interesante mi actividad para el día de hoy era que nosotros mismos intentáramos ver qué decía el contrato con Dios exacto lo que dice el profe la ciudad afecta pero no interviene y eso es otra forma de utilizar un personaje muy interesante pero bueno respecto a la actividad lo que nos está diciendo Mario es muy interesante no sé si es que creo que vale la pena que nos amplíes esa respuesta yo siento curiosidad no sé si quieras abrir el micrófono y contarnos no pues se me ocurre pensar que no pues se me ocurre pensar que en algún momento él quiso tener el control total sobre ese edificio sobre esa bueno en este caso como yo lo interpreto de su propia fe y cuando decide retomar el contrato con Dios lo ofrece ofrece otra vez del edificio podría ser por ahí uy esa esa interpretación está muy interesante ¿no? porque también en esa perspectiva es como él nunca se deshace del edificio totalmente inclusive él siempre lo está viendo él siempre regresa al edificio para verlo ¿no? él regresa al edificio para para verlo nunca lo vende nunca se deshace de él y la esposa le dice ¿por qué no te deshaces de ese edificio viejo? y él le dice ¿por qué no te metes en tus asuntos? esa interpretación yo no la había tenido yo no había llegado allá me parece muy muy chévere adelante yo pienso que él tampoco se deshace de esa propiedad es simplemente por el hecho que ahí fue donde llegó ahí fue donde sucedió todo y porque tiene un valor sentimental para él y desprenderse así tan fácil pues tampoco o sea él dice listo no lo voy a vender no lo voy a regalar nada pero pues igual como mi reconciliación con Dios entonces lo voy a dar a las personas que en este caso pues me estaban como haciendo el contrato porque eso fue lo que pasó les doy esto y ustedes me hacen esto y así ¿no? también pero también lo podríamos ver entonces como que en el momento en el que él se digamos ahí está esta ruptura de la que estamos hablando de Dios con él él decide aprovecharse de su fe si vemos si seguimos analizando desde la perspectiva de Mari de la fe como el edificio o el edificio como la fe ¿no? porque en este caso sería como que él decide rentar la fe que tiene rentar ese edificio puede ser ¿no? y también si lo vemos desde la perspectiva algo así ¿sí? sí es lo que nos está diciendo Iber y si lo vemos desde la perspectiva de Mari de la fe como edificio y lo meto acá espero que no muy a la fuerza lo metemos en toda la conversación que hemos tenido durante esta noche podemos decir que la fe es un edificio de muchas habitaciones ¿no? y todo el mundo está ahí apeñuzcado todos estamos metidos en ese edificio y todos tenemos algo que decir y todos cuando una persona tiene una crisis de fe todos estamos pendientes ¿no? eso también podría ser otra interpretación y sobre lo que nos está diciendo Mari que me parece muy interesante yo no había pensado por eso pide que que nos explicara porque me parece muy interesante Jenny ¿qué nos vas a decir? no, no, no y no los erré perdón ok, listo aquí están las páginas profe entonces aquí nos dice ¿no? un tenement en el Bronx en el 55 de la avenida Dropsy en el barrio del Bronx Nueva lejos de la estación del ferrocarril elevado se encuentra el tenement al igual que los edificios vecinos fue construido alrededor de 1920 cuando las derruidas viviendas de pisos de la parte baja de Manhattan ya no podían alojar a la oleada de inmigrantes que se desparramaron por Nueva York después de la primera guerra mundial estas viviendas llamadas tenements vocablo que a partir del siglo XVI vino a significar un edificio de pisos de alquiler no tardaron en extenderse por el barrio del Bronx en 1930 ya formaban parte de una nueva generación de americanos de padres nacidos en el extranjero eran apartamentos sin pasillo con las habitaciones dispuestas como los vagones de un ferrocarril allí moraban humildes empleados obreros y ofrecinistas con sus familias convivían en ruidosa vecindad en un estilo de vida que no se parecía en nada al que los recién llegados habían dejado a sus espaldas reinaba entre ellos la camaradería de los pasajeros de un buque en alta mar y a decir verdad se encontraban todos en el mismo barco todos ellos se empeñaban en sobrevivir educando a sus hijos y soñando con una vida mejor en el distrito residencial de la ciudad para comprender el ánimo de aquella comunidad bastará con decir que reunían sus fuerzas para combatir al enemigo común el casero el 55 de la avenida dropsy era un típico ejemplo de lo que hemos mostrado como un tenemente los inquilinos eran muy diversos algunos estaban de paso otros se quedaron toda la vida presas de la pobreza u otros factores era una especie de pueblo en miniatura y el mundo era la avenida dropsy yo creo que aquí está contenida muchas cosas ¿no? entonces yo creo que podemos ir concluyendo no sé quién le gustaría decir algo más antes de que empecemos la conclusión del club de lectura alguien no sé como pensamiento final no sé por qué no sé por qué pero se me vino a la cabeza como esa descripción del tenement digamos que por la zona de la zona de bueno de la temporada pasada del club de lectura de Scorpio City no sé por qué de pronto por el sector de pronto como por por el ambiente no sé se me hizo que dara como algo familiar aunque en contextos totalmente diferentes no está muy chévere de hecho yo también lo pensé si ustedes buscan fotos de tenement ponen así en el buscador de google wow sé que suena como wow no pero pero uno podría perfectamente confundir un tenement con el cartucho pero bueno profe adelante no quiero hacer un comentario sobre el texto que se estaba revisando sino quiero desagradecer porque me pareció muy interesante la experiencia genial todas las reflexiones y el proceso muchas gracias no profe con mucho gusto bienvenido desde ya están invitados todos para la próxima semana qué gusto tenerlo acá sobre todo porque este tema digamos yo puedo manejarme sobre la parte literaria pero su hallido digamos y sus comentarios su conocimiento sobre la parte gráfica yo creo que va a ser invaluable no solamente para mí sino para todos los participantes entonces de verdad muchísimas gracias por estar de asistente en este y espero que en todas las demás sesiones ¿alguien más? ¿alguien más quiere alguna opinión algún comentario final sobre sobre lo que leímos este primer capítulo contrato con Dios? no listo bueno entonces concluyamos yo puedo concluir la fe es difícil la fe es muy difícil Dios es un tema muy difícil podemos decir que aquí estamos viendo un conflicto de Dios con el hombre o un conflicto de Dios consigo perdón del hombre consigo mismo o un conflicto del hombre con la sociedad podemos decir todas estas cosas están pasando a la vez y todas estas cosas son válidas para la interpretación por supuesto Eisner tenía una cosa en mente por supuesto claro que sí pero nosotros como lectores no tenemos si bien tenemos que buscar cuál era esta idea que tenía Eisner en su cabeza también nosotros tenemos que preocuparnos como qué está diciéndonos esta lectura nosotros qué estamos nosotros interpretando por qué nos estamos sintiendo de la forma en la que nos estamos sintiendo qué no sé qué sí sé para yo poder interpretar para poder llegar al fondo de este misterio que se me está proponiendo son cosas que digamos los invito a que piensen ya para la próxima semana vamos con el segundo relato no estoy seguro de cómo se llama la verdad no discutimos el epílogo lamentablemente pero pues bueno espero que lo hayan lo hayan leído les haya parecido interesante a mí me pareció muy interesante como la historia parece que vuelve a repetirse eso es bien bien chévere como todas las semanas les traigo el susurro de la semana no se desconecten y ya nos despedimos como Dios manda chévere 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 bueno no puedo despedirme sin darle las gracias absolutamente a todos los participantes a todos quienes conectaron a todos quienes se quedaron hasta el final. A todos quienes no pudieron quedarse hasta el final, muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría, como siempre, dos cosas, dos cosas. No se desconecten, por favor. La primera. Me gustaría que quien se anime, esto tampoco es obligatorio, abra la cámara y nos tomemos una fotito. Sí, yo tomo la foto. Tomemos una fotito. Esto me ayudará muchísimo. Estoy haciendo una bitácora de todas nuestras sesiones. Entonces, quienes se animen, puedan abrir la cámara para yo poder tomar la foto. Sería de verdad para mí. Gracias, profe. Gracias, Cindy. Hola, Cindy. No te había visto. Buenas noches. Quienes se animen, puedan abrir la cámara. Tomamos la foto rápidamente. Ahí está Lina. Ahí está Gerald. Y Jenny Villalobos. Está Mari. Gracias, gracias, gracias. Voy a tomar la foto. En este momento, ahí está Eider. Permítanme, ya les aviso. Ahí está Jenny. Ahí está Diana. Hola, Diana. Qué gusto saludarte. También está Sarita. Esmeralda. Muchas gracias por su colaboración. De verdad, para mí es muy, muy importante esta foto. Muchas gracias. Yo creo que les voy a estar solicitando esta misma, esta misma fotito todas las semanas, ¿vale? Listo. Ya pueden cerrar sus cámaras. Y el segundo, el segundo favor es que en el chat. Pero no poste. En el chat les acabo de dejar el enlace a la encuesta como siempre para que me ayuden. Para mí de verdad es muy, muy importante conocer su opinión, saber del horario, saber de cómo se está, de si les está gustando lo que no les está gustando, si tenemos que mejorar o algo, que lo hagamos a través de ese link. Para mí de verdad va a ser de mucha, mucha ayuda. Muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden seguirnos en redes sociales, arroba crayusta. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Instagram, tenemos el WhatsApp. En caso de que tengan alguna inquietud sobre la biblioteca y demás, el link me lo perdí, lo voy a volver a compartir. Ahí está de nuevo. Instagram, sí. Nosotros como club de lectura, no. Como crayusta tenemos Instagram, ¿no? Y próximamente, pues, estaremos estrenando una nueva red social. No puedo decir todavía cuál es, para que estén muy pendientes de cuál es la red social que vamos a abrir. Y, por supuesto, no olviden buscarnos en Goodreads. Allá tenemos el club de lectura, allá estamos subiendo los avances de la lectura. No, Tinder no es. Estamos subiendo los avances de la lectura, estamos subiendo los retos, estamos subiendo muchas, muchas cosas para que estén pendientes. También les iba a proporcionar, a, perdón, a comentar que si alguien de pronto tiene inconvenientes para, para utilizar Goodreads o no la entiende bien, podríamos, eh, podríamos discutir cómo, cómo se utilice y demás, ¿vale? No OnlyFans tampoco es, aunque también nos la propusieron, pero esa no es. Entonces, muchísimas gracias a todos, feliz noche, nos vemos la próxima semana y el sábado a más tardar vamos a tener, eh, lectura en, en el drive para aquellos que están, digamos que les gusta esta dinámica. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo miércoles.